Según recoge el confidencial, necesito abrazos y besos, ha implorado Kiko Rivera en su regreso a Sábado Deluxe. El hijo de Isabel Pantoja, que se había presentado en el programa de Telecinco para hablar de sus supuestas infidelidades a Irene Rosales, ha terminado hablando de la depresión que está pasando. Una situación emocional que ha pillado descolocada a su madre, Isabel Pantoja, que ha interrumpido la entrevista a Paquirín para hablar en directo entre lágrimas sobre la situación de su hijo. Cielo, te he estado viendo y me acabo de enterar de todo ahora. Quiero que sepas que, además de tu mujer e hijos, tienes a toda tu familia que te adora y por nada del mundo te hemos dejado solo nunca, ha empezado explicando Isabel. Pensé que la falta de comunicación era por falta de trabajo, por el niño y cosas del hogar. Te he llamado muchísimas veces porque necesito escucharte a diario y no he podido porque estabas en tus cosas, ha comentado la artista. Quiero que sepas que jamás en tu vida vas a estar en el suelo mientras tengas a tu madre viva. Tienes a tu mujer que siente adoración por ti y una familia que se muere por ti. No quiero que sigas hablando de esos temas, Francisco. Por favor, esto te hace mal, me hace mal, ha reconocido Isabel entre lágrimas. Quiero a mi hijo, al de siempre, al contento y alegre. Tienes que pensar que somos personas sanas, hay una pandemia en el mundo. Lo que tú estás pasando no es importante. Han fallecido millones de personas, eso es importante, lo tuyo se puede curar, los que se han ido ya no, ha expresado la cantante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.